En violento choque de dos carros en la vía Cuatro Vientos, en el municipio de El Paso Cesar, perdió la vida la mañana de este miércoles Gualberto Acosta, de 69 años, más conocido como Compinche. El lamentable siniestro vial ocurrió sobre las 6 de la mañana de este miércoles en el corregimiento Cuatro Vientos, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. La víctima, que falleció en el lugar del accidente, se desplazaba en un vehículo que al parecer por el mal estado de la carretera impactó contra otro vehículo similar saliéndose posteriormente de la vía. Asimismo, moradores de la zona expresaron que Gualberto Acosta era conocido cariñosamente como Compinche, quien se dedicaba a la venta de carne. Entre tanto, el lesionado que no ha sido identificado fue trasladado a un centro médico en donde permanece bajo observación médica. Gracias por ver el video.